Gata tumba Si son ajas, gata tumba, 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 no te metas en las pagas Gata tumba, 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 toca el pito y el rabel Gata tumba, 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 tamboril y cascabel Gata tumba, 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 con bandera Si son ajas, gata tumba, 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 no te metas en las pagas Gata tumba, 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 toca el pito y el rabel Gata tumba, 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 tamboril y cascabel Gata tumba, 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 con bandera Gata tumba, 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 no te metas en las pagas Gata tumba, 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 toca el pito y el rabel Gata tumba, 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 tamboril y cascabel Gata tumba, 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 Gracias.